Gratitud. Eso es lo que hay en mi corazón al orar por tu vida, al hablar la palabra que es eterna, viva, poderosa y eficaz sobre tu preciosa vida. Ahí donde tú estás, te invito para que juntos adoremos, demos gracias al Eterno por lo que Él está haciendo en tu vida, por lo que Él ha hecho en ti, por todo lo que Él hará en tu vida. Orando continuamente, Mónica, para que la presencia del Espíritu Santo traiga a la vida tuya un sobrenatural renuevo, nuevas fuerzas, gozo y paz de Yeshua, nuestro Mesías, en tu vida. En tu vida. Aleluya. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Regocijaos, pues, en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en Él. Regocijate, Mónica, en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Amén.